La piedra del paladín La verdad es plena Y le ha producido una recompensa ¿Cuál es el intento? ¡Te tengo! ¡Hacemos la rata! No se preocupe, Sigur Ahí donde me ve, el Sigpilot todavía no se ha roto Confíe ¿Ves? Yo lo dejo de pie Y así nadie sospechará que está muerto Vamos, se ha caído En total, todo el mundo está borracho Decías de buena fortuna de Basim Te distancien de nuestro objetivo Jamás Nuestro objetivo está claro Pronto seremos los amos de Mercia y de toda Inglaterra Pero Basim es muy percibido Estos habilidían las dudas de Mirara Aúdo la letanía de mis ancestros Sí, en fin, ya tendré tiempo para contarte mi saga Vale, a ver por dónde cojones entramos ¿Algo de chiste abierto? ¿Por qué se ve en el interior? No ¿Lo creemos? Todo está cerrado Ah, bueno ¿Y si entro por la puerta? Quizás Oye, ven aquí un momento Oye, ¿alguien me ayuda? Gracias Sigurd, mata a esta sucia pescadera Guardad las armas Gidris será juzgado por traición Al igual que el resto de Cengs en este condado Tú eres quien nos ha traicionado, Edwin Te has aliado con Alfred de Wessex Cierra el pico Eres el perro faldero de los daneses Nos quieres vender a Wessex y a ese malnacido de Alfred ¡No lo consentiremos! No hay necesidad de derramar sangre Todos queremos que haya paz en Oxfordshire ¿Podemos llegar a un acuerdo? ¡Maldita pagana! ¡Eres una danesa nauseabunda! ¡Me cago en todos vosotros! Edwin Piensa bien tus próximas palabras Tienes ante ti al futuro amo y señor de toda Inglaterra Sigurd, del Vorazclan del Cuervo Suelta las armas Libera a mi amigo y besa mis distinguidos pies No tendrás una segunda oportunidad Sigurd, ¿te has vuelto loco? Y tú vas a besar mi sonrosado culo, paliducho Sigurd, no me caes muy bien, eh Ya me he hartado de esta escoria ¡Acabad con ellos! Despellejad los vivos y haced monturas con su piel Pinchó Pincho Estás muerto Se ha cerrado Sí, guardad ¡Bueno gente! Me la pela Esta noche nos vemos en otro juego Me la pela Me la pela Migo